Habló el presidente del Congreso, José William Zapata, y se refirió a las acusaciones por los gastos excesivos, suntuosos, pero además irregulares del recurso de los peruanos en el Congreso. ¿Qué es lo que ha dicho? Dice, estamos haciendo todo lo posible por corregir errores. A ver, escuche. Fíjese, yo creo que el mea culpa siempre se tiene que dar. O sea, la persona que no reconoce o la institución que no reconoce sus errores, obviamente los va a volver a cometer. En ese sentido, sí, yo soy consciente que el Congreso ha tenido algunos errores, pero hacemos lo posible por corregirlo. No es fácil. Definitivamente no es fácil dentro de todo este ambiente que hemos vivido desde el inicio del gobierno anterior. No es fácil.